en ti este martes debutará el VAR por primera vez en tierras colombianas el video arbitraje se estará estrenando en el estadio de un fin para el partido de día de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Deportivo Cali según la Conmebol, con la llegada de esta nueva tecnología a los estadios del país se busca brindar la opción a los árbitros de cambiar decisiones que podrían influir en el marcador o en las incidencias del encuentro y es el futuro del fútbol, gustando o no gustando no es una cuestión personal es una herramienta que está en desarrollo como el fútbol para Wilson Ceneme, presidente de la comisión de árbitros de la Conmebol el VAR, es un salvavidas para respaldar las decisiones de los jueces de campo en el momento de sancionar faltas importantes cometidas en la cancha es dar al fútbol más transparencia y sentido de justicia y para esta evaluación, tres árbitros especializados y certificados estarán en la sala de cámaras cada uno registrando el minuto a minuto del encuentro deportivo de esta manera, cada jugada será analizada y de encontrarse una anomalía se comunicarán de inmediato con el juez de campo que podrá detener el encuentro es para salvar en situaciones absolutamente claras de errores obvios donde el daño, el daño deportivo es muy grande el VAR no va a interferir en el juego simplemente es una herramienta para errores claros este sistema se implementará en el marco de la Copa Sudamericana ¡Gracias!